Comenzamos ya con otra grabación que ya a punto de salir con tía Susy, Celeste y tía Doris. Tía Susy, ¿a dónde nos vamos? Bueno, en esta hora de la mañana ya listos ya para trabajar, ¿verdad? Ya dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos va a gustar el 100%. Listo. En esta hora de la mañana nos vamos a dirigir a regalar un poco de ropa ya que una suscriptora nos envió una caja. Y ella me dijo que agarraran nosotros lo necesario de nosotros y lo demás lo regalaran para las personas que lo necesitaran. Entonces Aude y yo compusimos una bolsa para irlas a dejar. Esta es para doña... Lidia. Lidia. Esta es para doña Catalina. Ahora esta es para doña Ruth. Entonces ya vamos a dirigirnos a los hogares a entregar las ayudas así como va a poder ver la suscriptora. Ya embolsamos lo que ella dijo. Que regalaran más para los niños. La verdad que los niños necesitan. Le agradecemos de todo corazón a la suscriptora, a su esposo que nos envió esta caja. Y ya no consiguió ir a dejarlas. Entonces, no sé si que Adores tiene algo que agregar. No, no sé si esta mañana preciosa que Dios nos ha concedido. Gracias damos a Él por las bendiciones recibidas. Y hoy nos dirigimos a entregar la ropa para que vean los suscriptores que lo que Dios manda es que va a ser entregado. Vamos a ir a bendecir a otros como nosotros debemos decir, ¿verdad? Y nosotros vamos para allá en este momento. Y que Diosito lindo nos bendiga. Y vamos a dar gracias a Dios por este día. Oremos. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por la vida, por la salud. Por ese sol tan radiante, por el aire que respiramos, por la vida que nos das. Diosito, muchas gracias, Padre, porque vamos a entregar estas ayudas. Que tú nos lleves con paz y bendición. Guardes la vida de Jason, donde quiera que vaya el Señor. Presencia en la vida de el Padre. Que al llegar a su hogar, tú lo bendiga de una manera tan grande, Padre Santo. Ahí donde va Él, ahí va tu presencia, ahí va tu amor, Señor. Señor, pedimos por Él que tú le bendigas y lo lleves con bendición, papito lindo. Muchas gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí llegamos ya a la casa de Doña Ruth. Buenos días, por lo que veo, ahora el puente sí está muy bien hecho. Bueno, así ya lo confusieron. Allá, ronca. Los dios de allá. Aúge. Tójale ropa a la nena, mija. Ella tiene experiencia para andar maletas en la casa. Sí. Así ya me nací para ponerla. Ponerla. Pesa. Está pesa. Está pesado. A los viejitos de la tercera edad le damos la oportunidad a hacerle para que se siente. Sí, pero no sirve. Dame eso. No, y que se pase para ahí. Quebró el canchito. Quebró ese canchito bien. ¿Ya está, don Aranto no está? No está, le salió su día de ir a hacer un mar. Dos bombazos. No, no entraba. Señora Ruth, que son bien bonitas ahora bien, ¿verdad? Sí. Sí, se le ve. Si le digas así porque va a estar más coque. Más coqueta. Como ya no estoy lavando. ¿Ya no? Ya lavando pues. Pues está pues mamita. Ya me cansé de estar lavando. Pero gracias a Dios, mamá, ¿qué? Pero a mí, papá, porque imagínese, si no le daban su lavado, no daban para los frijoles. Lava duro. Lava duro, duro. Y ahorita, si ya me quedé, ya no fui a lavar, me vinieron a llamar ayer, pero ya no fui porque motivos de mis nenes que están malos. Esto es la nena, es la que hace nosotros bien, los caballos. La entierra ahí, es casi ocho días. Está asigado. Todos con fiebre, todos. Está pegando esa fiebre. Es un virus que hay ahorita. Todo el mundo está con esa fiebre, sí. Pero qué fiebre. Ya Susi, pases a su... Ahí a la pared, tía Loi, mire, porque... Sí, el sol... Ahí, ahí sí. Doña Ros, fíjese que nosotros venimos de parte de una sustentora. Venimos a dejarle un poco de ropa que envió. Vaya, gracias. Pero que... Venga, mami. O sea, abrile aquí, o no se puede, le hacemos un bol. No, no, no. Ah, usted no tiene buen azul. Estoy tranquila. Sí, tiene una... Sí, con la... La artritis. La artritis. Bueno, así como va a poder ver don Hermana Esperanza, compartimos la ropa. Un poco para cada camino. Entonces... ¿Verdad que a usted ni le quedan mal patojos? ¿Ah? A Héctor. A Héctor Suárez. ¿A quién dice que le queda? A Héctor, dice. A Héctor Suárez, el artista. A Héctor. Le vamos a... Un poquito, se lo dio un pato. Y ahora, esto. Para el canchito. Miren, que al canchito, está muy grande. Ay, Dios, canchito. A, ahí está eso y sale Cual gordo Es al día... Mire, está todo esto Mira, qué vestido... ¿Qué? No, 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 Se sale... Cuelleante... Con hielo Sí No, aguanta moverla Es que ella se murió la sofi no te acuerdas de algo no tranquila suci porfi estas pelis no te recuerdan a alguien le veo mire su deseo se le contabió con tu boquita cerrada te ves bien bien mira mira ya te cayeron los cabales los chafurines puro chironol y rosado mija mira hoy vas a mirar bien tu amigo mira mamá ay mamá mire mire mamá esta de él es un oso gracias mi madre tiene mamá tu chafurín ay no mija aquí venia tu párpada mire hoy te rabiaste mico hoy si me tomaron los cabales no es tanto el amor de los chafurines ay este es listo como ya te quedas el hui nipú si pues no es bien la casa me quedó estas rodillas están puras maiz para ella hoy si sofi para cuando te echas las tortillas te venias muy bien mire mi amor tenis y este nice mica le va a quedar bien bonita su ropa ahí viene bastante si aquí viene bastante ropa para las nenas canchito canchito quiere una su falda ven oye vas a ponerte bien coqueta mica no lo vamos a sacar no es como que tu lleves la sorpresa si ay gracias a Dios que bendiga a las personas que le han mandado esa playera acerca para canchito pero yo les agradezco tanto a la sofi a la gran frega sofi solo para mi yo les agradezco bastante a mis personas que nos han ayudado con su ropa de mis nenas yo estoy bien feliz porque la sorpresa que nos dieron para ponerles a mis nenas yo les agradezco bastante a las personas y Dios que los guarde y que los pide donde quiera que estén y también a ellas mira con la sopa yo quería algo para las nenas ven la faldita rosita esa rosita es que mi amor solo para aquella jajaja pero beneficia hasta si esta de una vez para mi canchito quiere una su playera pero dame canchito chulo mira otra a la gran frega sofi ala tu si te te rayaste es una su playera ahí vienen playeras para los patojos grandes mi amor es una ruido mire mire pantalones para los patojos mire 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 te rayaste Ay, está fría no? Hay una sucallerita de las tres que no! Ese me tío está bonito también para la Sofía! No es que me fijaste? Está bonito para Sofía mero coqueto! En cuanto a Maraviscito te lo pones mami! Ya porque la armonía de buscar una sucallerita! el canche sacando es el canche otro para la Sofía la Sofía ahora viene con un bucho apretado esta es para la Sofía esta es para la Sofía esta es para Pañarrut este le queda a Pañarrut este será este otro de la Sofía a la Sofía hombre es el canchito esta escarbando esa es para la nena chiquita es para la canchita ese es para la Sofía es para la Sofía si, ese es un grande y pequeño el canchito es para la Sofía es que el su playera estaba listo ay esa de la sofi para doña pues sofi es tu chorico solo para la sofi solo para la sofi ya para la sofi ay papa lindo no te cayo nada mi amor ah pero aqui hay uno para el que sabe como que tu fueras preso pero ahi esta ¿ese si le queda? ese si ese si le queda y si canchito va a dormir bueno a esta hora de la mañana hicimos la entrega aqui con doña Ruth y estuvimos muy contentos ya los gozamos ahjajajajajajajajajajaj ay ahora va a ver agarre mirad pamatilla peluche papa papa No, porque el que está ya está bien para la niña El Winnie Poo está bien para la nena Ahorita la voy a traer a otro niñeco más bonito Ya viste el normalito como entiende Mira, bien Pero está feliz con su pescado Bueno Vaya, muchísimas gracias Sí, vamos a agradecer a Dios Hermana Esperanza, que Diosito lindo me la bendiga Por esta ayuda que ha enviado La venimos a entregar Hasta va a ver este video Que se está haciendo en esta mañana Que Diosito lindo la bendiga, hermana Y es un gusto saludarla Repartir lo que usted envió Que no ha sido por gusto su enviada Sino que hemos aprovechado Hasta los hermanos que hemos visitado Y os van a aprovechar lo que usted ha mandado Hermanos muy necesitados Que aprecian lo que uno les regala En esta mañana vamos a dar gracias Compañeras Señor Jesús, en esta hora Padre Tienes gracias Mi Rey amado Esa esencia Tía En la vida de nuestra humana Esperanza Hermanos Rúmulo, Señor Donde quiera que estén Sean cubiertos con tu precioso poder Padre Bendiganos de una manera especial Donde quiera que estén Ese ministerio que tú les has recomendado Que sigan adelante, Señor Trabajando en tu obra Porque las manos que dan No regresan vacías, Señor Que seas tú con ellos y con nosotros Llévanos con paz y bendición Y quédate en este hogar Bendiciéndolos Guardándolos y ayudándolos, Padre Muchas gracias Te damos en el nombre de Jesús Amén Entonces así fue como le venimos a hacer Entrega de la ropa a Doña Ruth Y seguiremos haciendo entrega A otras personas más Que ya tenemos lista la ropa Y será en un próximo video Que les daremos saludos Y está bueno Por acá ¡Gracias! ¡Gracias!